Ay, 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 chaparrita, los incomparables, los tumbados, y ellos Allá tu casa debe ser, más de diez kilómetros de a pie Es lo que no entiendo, lo que me queda, para irte a ver Si eres una niña, que aún no cumples, ochenta y seis Quien te vio jamás se olvidará, y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo, me alejan tanto, tanto de ti Yo me veo muy lejos, aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa, siento la mirada corta No te puedo yo dejar de amar Con tan solo un beso tuyo, y un minuto de cariño Te has brindado la felicidad Ay, 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 ay Y arriba mi Guatemala, ja, ja Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo, cuando yo te lo propuse Me gustaría, estoy fumando a mí, chupando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caral, cuando te tuve Caral, y te mantuve Pero tú me abandonaste por ser bodo Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caral Noche tras noche, caral Noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Por ver un hogar Por no temer Después, después, yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Voy a mandarte un papel Es, grito por detrás de oro Para que sepas como yo Que te quiero y que te adoro Si lo ves, me dio por rato Es, por el llanto que lloro Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre lloré, 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 lloré Tu nombre lloré, 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 lloré Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sé Porque yo fui el tercero Yuvio Yuvio Grupo tumba Grupo tumba Fuah Por qué voy a llorar cuando te vayas Segunda vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si seca el fuego se tiene que apagar Por qué voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como tal vez ya se me pasará Por qué voy a llorar cuando te alejes Si mi pariente somos lo mismo ni me da Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Que con el flores vas a recibir de mí Y nunca pensé que algún día tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó Herido de corazón Cuanto más de duro estaba Me diste el alma El duro traidor Lo que tú haces conmigo Será tu castigo Lo juro Y nosotros seguimos complaciendo señores Los niños que venísimos Nos da gusto que ya se acercaron por acá A toda la familia lindas Hay que disfruten Que disfruten Incluyamos más Hay dolor Los cinco parados No sabía quiénes son Me dices que ya Ha llegado el final Te has dejado de amarme Que no quieres ni verme Ni un momento más Me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora te Nada puedo hacer Y no te supe hacer feliz Es algo que me duele Es el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te vas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro de ser Te llevas mi vida Amor si te vas Me dices que ya Ha llegado el final Te has dejado de amarme Que no quieres ni verme Ni un momento más Si me duele saber No te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora te Nada puedo hacer Y no te supe hacer feliz Es algo que no te supe hacer feliz Es algo que me duele Es el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Solo contigo Solo contigo Lo promete Te llevas mi vida Amor si te vas Y no te supe hacer feliz Es algo que no te supe hacer feliz Es algo que no te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Hoy�� time Ya tú sabres quienes son Incomperables Turbó turba Y eso va Para los amigos Allá en la norteamericana Para los amigos De Avin Corona Los Ángeles, allá He visto entre los árboles tu pelo Y tu gana con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente que eres tú El sol se ha levantado por mi encuadre Y el mar te está mirando desde el sur De mi hoy derroté del horizonte Al describirme como tú Corazón, aquella es hecha a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tu voz me va yo por ti Corazón mágico Y con estos palabras te digo Que siempre serás De corazón, luna llena canción de amor De un hijo y de repente el horizonte tan distante como tú Corazón, que eres hecha a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tu corazón, la gloria por ti Corazón, la gloria por ti Corazón, Él es hecho a mi corazón Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tu corazón, la gloria por ti Corazón mágico Los Incomparables Grupo Chupa Hola, ¿quién sabe quién es? Corazón, la gloria por ti 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 Ok, bueno, ahí estamos, ahí vamos a ver Ustedes Salvador, Gerrito y Hernández Elmer Pérez, Julio Chapecito a través de Radio Cali Cali, muchachos que estén pasando bien ¡Vinamos con más! ¡Algo saludosísimo! ¡Saludos para nada desde el 2022! Y gracias a todos los colaboradores de diferentes estados Gracias a todos por el apoyo ¡Este grupo Chupa! Los Incomparables Son de un Gigante de Llega Son de un Gigante de Llega Son de un Gigante de Llega No necesito lograr, que yo esté en el rey de amor Ninguna envidia vencerá, que soy un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti Soy un gigante de hielo, soy un gigante de verdad No necesito lograr, que yo esté en el rey de amor Ninguna envidia vencerá, que soy un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti No necesito lograr, que yo esté en el rey de amor Ninguna envidia vencerá, que soy un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti No necesito lograr, que yo esté en el rey de amor A Mario Chay, Anthony Renault A nuestra amiga Ángela Montanico A René Junior Rosario A él visualizando, desde Los Ángeles, California A nuestra amiga María José Pérez Y al amigo Tío Hernández Zaperito Hernández, también en sintonía Y por supuesto, queremos hablar Antonio Pastor, el Junior Rafael Cook, Rigoberto Eric Gómez Diego Apolino Apolinario Explosivo Alexander Fanta y GT Chapincito Al cien con misterio Chico Atorrece Ok, continuamos con más Y con la palma arriba, 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 arriba Hey, 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 hey Pal amigo Rafael Allá en Canadá, oiga Y se le dan su que estás de moda No lo carees como loca, nunca deja de bailar Este rumbo tiene cachodeos Ope y pájame y mareo Y mi hijina se lara Paso para kiji Paso para allá Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar se mueve, se mueve, se mueve y me mata, me mata y va a bailar a una, a la dos, a la cuatro, tres, cuatro, se me da ahora a mover la cola, sacudiendo todo, dame que va de arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola, bú, 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 bá, baila sola Y son la taca, se quita, se muerta, las mujeres como lujas nunca dejan de bailar Este ritmo tiene cachoneo, sube y bájame, pareo y tiquila se para Paso pa' aquí, tiqui, paso pa' aquí Y se bebe, se bebe, se bebe, me mata, me mata a bailar Y se bebe, se bebe, se bebe, me mata, me mata a bailar Para una, para dos, para cuatro, tres, por cuatro, se me da Y ahora, vamos a ver la cola, sacudiendo todo, dame que va Arriba, las manos abridas, a mí la vida hay que gozar Y ahora, vamos a ver que eso En el futuro, en su propuesta ¡Oh! Música 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 Ay, yo no sé por qué me chocan tus mentiros Si tú me decías que tu amor era infinito Mentira, eres una mentirosa Gran amor no es mi día Sin pensar que cambiaría Mentira, eres una mentirosa Que no te juro, vida mía Que yo de esa me levanto Ay, amor A los que están dolidos Los amigos que están allá en el norte Cuidado Las ruedas de tu amor Un gran amor no es mi día Que era tan linda y hermosa Como mariposa blanca y más linda que una flor Pero el tiempo ya pasó Y no podré olvidar Si decías que me querías Y reías por tu lugar Y sucedió, sucedió Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Y no me gusta lo que tiene Bienvenidos ahí a la gente de Cuesta del Aire Y arriba a la nueva Revención 2.022 La llamamos con placer, muchachos Juega Un gran amor tuve ayer Era tan linda y hermosa Como mariposa blanca Y más linda que una flor Pero el tiempo ya pasó Sin ningún poder olvidar Si decía que me querías Y reías por tu lugar Y sucedió, sucedió El dicho está conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie está de lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió El dicho está conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y comparamos Ok, un saludo ahí Tomás, complaciendo, complaciendo Claro que sí Esto dice Oiga Los incomparables Y la chica lo mueve sexy Y la chica lo mueve rico Y la chica lo mueve suave Y la chica lo hace con ritmo Y la chica lo mueve suyo Y la chica lo mueve rico Y la chica lo mueve suave 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 Y la chica lo merece rico Tubo! Tubo! Ea! Ea! Tubo! Tubo! Ea! Ea! Ay mamá, que, 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 que Los cinco parables Tu sabes que eres tú, un potumba Tuvo, tuvo, ea, ea, tuvo, tuvo, ruda Tuvo, tuvo, ea, ea, tuvo, tuvo, ea, ea Y tu cansequi mamá Y mamá María se fue buscando el sol en la caja Con su maleta de piel y su bikini de ranjas Ella se marchó por solo ver con expertos de su esencia Y me ha costado la pena de bienes y su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas quedo a dormir pensando si ella me quiere Se necesita de mí por el amor que me tiene El bolígrafo está fallándose en el mar Haciendose en la nena Nunca yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me paga y hace Tiquita, 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 Tiquita Micaela, 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 que tú tienes alma mía Micaela, 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 que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se te van a enseñar como matar RACATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Y transmite la Unión Esterio 96.3 Patrocinado por Carlos Vicente López Saluditos, saluditos ahí A la distancia continuamos con más Y esto que digo, se viene así Y lo pico para más Para de su vellamita y a ti Todo lo que fuente y lo que hiciera Mientras de enamorar ya siempre la vida Y viene a poco de ayer Y viene a poco de ayer Para desaparecer, desaparecer Oye, oye pequeña, sócate a mí Suéltate el pelo y vente junto a mí Suéltate el pelo Vente junto a mí Tiene la forma de hacerte feliz Suéltate el pelo y vente junto a mí Suéltate el pelo Vente junto a mí Suéltate el pelo Y quiere hacer que tú a mí Te suéltate el pelo Y luego si quieres Eres sujetado Suéltate el pelo Incomparables Saludos a mis amigos Evo Apolinario Pedro Fernández Terácele Corromen Pajarín Pintelo Charri Pá Me quieren agitar Me invitan a Soy como una ropa Palabras no me tocan A la de un rayo Y pronto vas allá Yo quiero estar tranquilo Y es mi situación Una desolación Soy como un lamento Un lamento boleano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie hace daño Y yo Y yo estoy aquí Borracho en la vida Y mi corazón Mediatra Se te brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Ven a los de pegas en la cama Que los viajantes Se van a casar Los cinco parables Saludos a mis amigos Que se encuentran En el sintonía De la Tierra de Amantes De Chivarreto Paso ordinado Por el exportivo Alexander Sontay Y yo estoy aquí Borracho en la cama Y mi corazón Mediatra Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre En la luz Te peinas en la cama Que los viajantes Se van a casar Los cinco parables Siempre en la oscuridad La voz no tiene sentido El silencio le sonó Pero en tu propio olvido En tu boca Apagado Hay un eterno Bastido Lleno de leyenda Pertenece al sueño Del destino Hola Comunidad ya Los ángeles Telefotinada Yo te digo Frank Sontay Sin fría Eso, eso Ok Ahí un saludo A la sociedad De corrido de cinta Y lo hace febrero ¡Echo, compadre! ¡Ja, ja! ¡Listo! ¡Para ti, chiquitita! ¡Ja, ja! Tú, mi compadre! ¡Ja, ja! Yo llegué Saqué el vestido Y corriendo Fui a buscarte Con la ilusión Y la sorpresa Que iba a darte Sentí morirme Cuando ya no te encontré Y contó tú Que mientras yo luchaba Para que todo tú Burlándote tú Hacia las hojas A tu mano Y echando a un lado Lo que un día Te ofrecí ¿Y para qué? Si desde cuando Tú ya estás En otros brazos Y al ver que Toda mi aventura Fue un fracaso Sé que mi llanto En el vestido Y no olvidé Y para qué Me quedó Y solo perdí Y destrozado Hoy se repite El regreso Desde al andrado Que por confiado Su panoma Se le fue Oiga amigo Y por confiado Para los amigos De mando a Santa Cecilia Eso, eso Así nomás Ajá Y nomás Y para qué Si desde cuando Tú ya estás En otros brazos Y al ver que Toda mi aventura Fue un fracaso Sé que mi llanto En el vestido Y no olvidé Y para qué Me quedo aquí Solo perdido Y destrozado Hoy se repite El regreso Desde al andrado Que por confiado Su paloma Se le fue Saludos ahí Para Jesús Sebastián López Copa Francisco Pastor Pastor Radicados en Corona California A través de Radio Cali Eso Grupo tumbado Muchachos Tensidad de La corrida De cita Los enero Grupo tumbado Cantón Chicotón Ahí Rodríguez 25 Uno Miramos Las cosas De mi querer Se cuecen Una parte Y aún Tanto Me traicí Voy a perdonarte Por un recito Al amor Que nací Que nací En mi pecho No voy A llorar Frente a ti Tú en mi Cotecho ¿Quién iba a pensar Duele tu infancia Pa' hacer que me muera Si ya no te puedo A ver A tu lado No voy No sé qué me va a dejar Pa' siempre en tu vida Saber que ahora cómo será Para mi prohibidad ¿Quién iba a pensar que tú Serías quien me iba a matar? Aquel sentimiento Que está con el viento De un amor maricial Hay cosas que yo no sé Cómo suele suceder Me duele tu impaña Hacer que me muera Así ya no te vuelvo a ver Y sigue transmitiendo Estéreo La Sabrosita Gracias a Rigo de Puebla de México Eso, una racherita de sabrosas Y queremos saludar a Mari Vicente De parte de Suntayla Y la sintonía de Estéreo Chapisita 502 Chau Chau ¡Gracias!